Y la Feria Medieval más antigua de Madrid llega un año más y ya van 20. Lo celebra recreando tres periodos históricos. La época goyesca, la Edad Media y el Imperio Romano. Luchas de gladiadores, carreras de cuadrigas, en total una veintena de compañías circenses y teatrales. Con más de 300 cómicos, malabaristas, músicos y artesanos. Una propuesta cultural y familiar para este puente. La Feria Medieval La Feria Medieval